Acercantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer cuando la bohemia de la frágil juventud aprisionada me encantó el ver que veron los sueños en un par de mariosud muriendo su canción que mandó la ilusión de su dulce amor mujer, de mi poema mejor mujer, yo nunca tuve un amor perdón, perdón si eres mi gloria eterna perdón serás mi ver su inicia y la voz en el bar para siempre apagó emoción sin par que el amor cantó muriendo el seguimiento que soñaba el país llevar en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café te busqué por el mar y jamás te encontré si un brillo y un sueño sin que se durmió en una estrella si he robado por los bares y otros mundos misteriosos buscando que mi brazo perjuve de la ilusión y encerro en el recuerdo tu creer de amor tu creer 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 tu creer